...siendo uso cuestionable de fallos ilegales nacionales dictados por un órgano del Estado de Guatemala. Para ingresar... ...un fallo interno de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca para mantener al señor Iván Velázquez Gómez al frente de la CICIG en total inobservancia de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y del Derecho Internacional Público que es aplicable para el señor Velázquez Gómez de acuerdo a lo que dice el convenio del acuerdo de la CICIG en el artículo 10 en donde se le aplica la Convención de Viena de Relaciones Internacionales. La extralimitación de la comisión en su mandato y en sus funciones. ...invocando una supuesta lucha contra la corrupción se desvió del camino correcto del origen de la comisión que fue combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Sin embargo, la comisión decidió realizar una persecución selectiva y mediatizar y politilizar la persecución penal y la justicia violentando la constitución política de la República de Guatemala que estaba obligado la comisión a cumplir en los artículos 1 y 2 del acuerdo de la misma comisión. Asimismo, la comisión ha violentado los derechos humanos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en el país, principalmente la violación al derecho humano de presunción de inocencia y las garantías del debido proceso contenidas en las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos y otros convenios internacionales como el Pacto de San José. Por ello, es que me permito informarles que estas personas que han sido violentados a sus derechos en algún momento van a empezar a promover denuncias penales y demandar a la Secretaría General de las Naciones Unidas y a los comisionados un caso realmente real. Debido al retraso en la solución de las preocupaciones como violatorias del acuerdo en grave perjuicio del mantenimiento del Estado de Derecho en Guatemala, informo al Secretario General y le informé en la reunión del día de hoy que después de 16 meses de espera por una solución conciliatoria y con el objeto de restaurar las garantías de los derechos humanos y las garantías constitucionales del sistema de justicia guatemalteco, que en un plazo de 24 horas, recibida la notificación que hoy se le dio al Secretario General, se estaba dando por terminada, el gobierno de Guatemala consideraba como una violación grave al acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la CICIG, por parte de la Organización de las Naciones Unidas, porque se negó, primero, a resolver los planteamientos que fueron puestos de su conocimiento desde el 25 de agosto del 2017. Primordialmente, que la Comisión se ajustara a lo establecido en su mandato en respeto total a los derechos humanos y a lo que regula la Constitución Política de la República de Guatemala y la legislación guatemalteca. Segundo, porque no se estableció un procedimiento de verificación de las ilegalidades cometidas por el personal de la Comisión que vulneró los derechos humanos y garantías constitucionales en indicar la determinación de las responsabilidades y consecuencias legales de dichos funcionarios a quienes debió haber investigado la misma Naciones Unidas y retirarles la inmunidad que gozaban, específicamente por casos como el caso CIMERI, en donde un joven fue lesionado por funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad, dejándole lesiones graves y casi quitándole la vida. Y en donde el señor Velázquez manifestó públicamente que era algo normal que sucediera en un juego de fútbol, donde jóvenes vayan a jugar, tienen alguna diversión recreativa y donde funcionarios de la Comisión fueron a golpear y casi a matar a este joven. Conocido también el caso por Naciones Unidas desde noviembre del año 2017. El caso de los 11 funcionarios que se les retiró la visa haciéndose residentes ilegalmente en Guatemala. Se hicieron residentes y al mismo tiempo uno de ellos tenía los privilegios y seguía gozando de los privilegios del Estado de Guatemala. Información que se hizo del conocimiento de las Naciones Unidas también para que tomara las medidas correspondientes. La utilización de criminales convictos de delitos tan graves como secuestros como testigos, así como el uso de testigos falsos por funcionarios de la CICIG en casos relevantes como el caso Bielman y el caso Valdez Pais, entre otros casos que también se hicieron del conocimiento de la Secretaría General de las Naciones Unidas. La negatoria de instaurar un mecanismo de rendición de cuentas a la Comisión haciendo inauditable su actuar de manera que el comisionado podía abusar de sus funciones sin poder dar respuesta a nadie, lo cual también fue reiterado por el señor Presidente de la República en la última Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, también la Secretaría General se negó a indicar y establecer el procedimiento que se llevaría a cabo para la liquidación y establecer la finalización de la CICIG. Cuarto. En la reunión del 25 de septiembre del 2018, el Secretario General se comprometió con el Presidente de la República a remitir el nombre de las tres personas para sustituir al comisionado o comisionado, hombre o mujer, que fuera a sustituir al comisionado Velázquez. Y por lo contrario, el Secretario General se empecinó en mantener a dicha persona afectando totalmente el sistema de justicia guatemalteco en lugar de fortalecerlo. Ya que el señor Velázquez, a través de los medios de comunicación, los cuales utilizó para hacer presión contra jueces y fiscales a sus pretensiones, ha llevado a la polarización de la sociedad guatemalteca. Es lamentable que el Secretario General, por mantener a una persona, sacrificó el funcionamiento total de la comisión. Por lo tanto, se le comunicó al Secretario General que en un plazo de 24 horas queda el acuerdo finalizado por Guatemala y por la Secretaría General de las Naciones Unidas. En el entendido de que, habiendo transcurrido un año y cuatro meses desde el inicio de este diálogo sin tener ninguna respuesta por parte de la Secretaría General de las Naciones Unidas, en cuanto a las solicitudes realizadas por el Estado de Guatemala, el Presidente de la República, de acuerdo con sus facultades exclusivas que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala y las facultades legales que le otorga el Derecho Internacional Público, convenciones y tratados de derecho internacional aplicables de dirigir la política exterior de nuestro país, da por terminado el acuerdo de la CICIG por las violaciones anteriormente citadas, consideradas como una violación grave por parte de las Naciones Unidas, sin responsabilidad alguna para el Estado de Guatemala, quien ha manifestado y ha promovido un diálogo para dilucidar las preocupaciones entre los países. Es importante reiterar que la CICIG fue creada para combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que estaban incrustados en el Estado, lo cual después de 11 años, tres meses, no logró realizar. El hecho de que este momento se esté notificando su terminación no tendrá ninguna repercusión alguna en los procesos judiciales en los cuales tuvo participación la comisión, debido a que los procesos iniciados con la participación de la CICIG habrán de seguir su curso a las instancias de la autoridad legalmente competente en Guatemala, sin que la terminación del acuerdo afecte la situación jurídica de dichos procesos judiciales ni los vulnere. Se considera que el Secretario General de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala deberán de comunicar la presente medida a los cooperantes para los efectos que se estimen pertinentes. El Estado de Guatemala se reservará el derecho de hacer las reclamaciones que sean necesarias por las repercusiones que las acciones denunciadas en el marco de la negociación y cualquier violación al acuerdo implique para el país. Hago del conocimiento que la organización está basada en el principio de la igualdad soberana de sus miembros y que se arreglarán sus controversias por medios pacíficos para no poner en peligro ni la paz en la igualdad soberana de Guatemala y de la Carta de las Naciones Unidas consagradas en el respeto a la soberanía de los pueblos que sean, ya sean estas naciones grandes o pequeñas. Muchísimas gracias. Tenemos un espacio para preguntas en caso alguno, por favor. Ya. My name is Valera Robecco from Ansa Italia News West Service and I thank you for the press conference on behalf of the United Nations Correspondent. Well, the title is clear anyway. It's okay. So my question is on immigration and the issue of immigration here in the U.S. at the border remains critical and President Trump will travel to the southern border in two days and he said that he's determined to extend the shutdown until it gets found for the wall. So my question is on immigration and did you get any contacts with the U.S. or Mexican administration on the phenomenon of, to address the phenomenon of the migrants' caravan? And if you talk about the issue with the SG during the meeting. Thank you. Muchísimas gracias por su pregunta. Gracias. 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 Teo hemos apoyado para poder y solventar los temas migratorios lastimosamente, hasta el momento tenemos conocimiento que han muerto dos menores guatemaltecos en frontera con EEUU con EEUU que han intentado, pues, entrar a EEUU de manera irregular. Nosotros como Guatemala estamos tomando las medidas específicas. No nos hemos quedado sin acciones. Los consulados específicamente de frontera están al tanto de la situación de los migrantes, especialmente los menores, los menores no acompañados y los menores que vienen con familias. Hasta el momento Guatemala tiene 19 consulados en todo Estados Unidos. Pretendemos poder aperturar cuatro consulados más, especialmente en frontera, para poder seguir asistiendo a los migrantes. Tenemos asistencia legal y estamos también implementando próximamente asistencia psicológica para poder apoyar a todos los guatemaltecos que puedan estar entrando de manera irregular. Y la comunicación con el gobierno de los Estados Unidos ha sido fluida y hemos tenido siempre una buena interlocución para poder solventar estas situaciones. Ahora estamos esperando la información por parte del gobierno de Estados Unidos sobre la situación de los dos menores que fallecieron recientemente para poder ir solventando y también saber cuál ha sido el motivo de la muerte de los pequeños. Laura Bonilla de la agencia France Press. La CICIG y la Fiscalía acusaron a Morales de corrupción electoral durante los comicios que ganó en 2015. Si él es inocente, no es culpable, ¿por qué no dejar que la CICIG termine su investigación? Es una pregunta bastante importante y bueno conocer. Yo creo que ha habido muy mala información respecto a que no se ha dejado de que se investigue. Al contrario, el presidente Morales ha permitido que se hagan las investigaciones respectivas y la comisión, aún gozando él de antejuicio, ha hecho investigaciones de manera ilegal. Sin embargo, el presidente Morales ha permitido que esas investigaciones se lleven a cabo. No ha habido en ningún momento, ninguna, se ha entorpecido ningún tipo de investigaciones. Lo que estamos diciendo es que la comisión ha abusado y se ha extralimitado en sus funciones. Ha cometido injerencia y ha violentado la soberanía de Guatemala. Ha violado los derechos humanos de los guatemaltecos. Y eso es las preocupaciones que el gobierno de Guatemala ha entablado con la Secretaría General de Naciones Unidas. Hasta la fecha, la Secretaría General de las Naciones Unidas, aún cuando Guatemala desconoció después de nombrar non grato al señor Velázquez, lo sigue teniendo trabajando desde fuera. Cosa que es inaudita cuando pudo haber rescatado a la comisión como tal, pero sacrificó a la comisión por una persona. ¿Y no temen las repercusiones internacionales de esta decisión de poner fin de manera unilateral a la comisión? No entiendo cuáles podrían ser las repercusiones internacionales. Es un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas. Y Guatemala está respetando todos los convenios internacionales. Y Guatemala está respetando también todas las investigaciones que se den. Guatemala está apoyando la lucha contra la corrupción. A pesar de que la Comisión Internacional contra la Impunidad no fue creada para la lucha contra la corrupción, Guatemala lo apoyó y estuvo trabajando con relaciones también. Y lo va a seguir haciendo y va a seguir trabajando. Y el presidente Morales es el primero que sigue trabajando en la lucha contra la corrupción. Y quiero hacerle su conocimiento y vuelvo y repito, todos los casos que se abrieron en el marco de la comisión seguirán su curso. En ningún momento se va a entorpecer para que esos casos no terminen su curso regular. Gracias. Señor, por favor. Alejandro Rincón, de NTN24, el Canal Internacional de Noticias. Gracias. ¿Cómo vio usted la recepción del secretario general Guterres en el momento de anunciar la decisión del gobierno de Guatemala? ¿Cómo se recibió esta decisión por parte de la secretaría general? Y al mismo tiempo, ¿qué significa esto para el comisionado Iván Velásquez, este anuncio del gobierno de Guatemala? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué pasa con los funcionarios de la comisión que están ahora mismo en territorio de Guatemala? Pues, entendería que los funcionarios que estarían de la comisión tendrán que salir de territorio guatemalteco. La comisión deberá de entregar las capacidades a las instancias correspondientes. El gobierno de Guatemala creo yo que tiene la capacidad de poder recibir todas esas capacidades que podrá dejar o no la comisión instaladas en las instancias. El comisionado y todos los funcionarios ya no son funcionarios de la comisión. Porque el gobierno de Guatemala, pues, ya dio por finalizado el acuerdo. Y esa sería la respuesta que yo le puedo dar. Una pregunta más, señorita, por favor. Sí, María Santana de CNN en español. Pero, ¿cómo concuerda esa decisión que han tomado con lo que dictaminó la Corte de Constitucionalidad? De que hay que permitirles entrar al país y darle visas y permiso de trabajar a los investigadores. Si son expulsados del país, entonces no están violando esa determinación de la Corte. Gracias. Creo que el tema de las visas es un tema de soberanía nacional y es un tema de política exterior. Quien dirige la política exterior de acuerdo a la Constitución Política de la República es el presidente de la República a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y eso lo dice muy bien la misma Constitución, artículo 183, inciso OIP de la Constitución Política de la República. Creo que la Corte de Constitucionalidad se ha extralimitado en sus fallos, queriendo dictaminar también la política exterior que le corresponde únicamente al Ejecutivo. Entonces, en el momento en el que se da por finalizado el acuerdo, se está dando por finalizado todos los privilegios que podrán tener las personas que pertenecen a esta comisión. Tal vez solo una última TV Azteca. Y nos vamos. Una más, TV Azteca. Gracias. ¿Cuál será el interés de las Naciones Unidas en mantener al… Iván Velázquez, al mando en Guatemala. Esa pregunta me gustaría que me la respondiera también el secretario general, porque creemos que la Secretaría General de las Naciones Unidas debe velar por la paz y la seguridad de los países y por la soberanía de acuerdo a como lo dice la misma Carta de las Naciones Unidas. Y esa pregunta es la que nosotros le hemos hecho al secretario general sin ninguna respuesta. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Gracias. 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 Gracias.